¿Me están sacando los detrás de todas las iglesias? ¡Claro! ¿Lo puedo escuchar? You already noticed that New York mixtape pop that tunes coming soon Uptown, downtown, wherever you at, you need that and you're dang it Filming under some blood, drag along Mixtape del historia, loco Mira, yo mismo Yo estoy improvisando Nueva York mixtape Ok, uno, dos, tres, nos fuimos Nueva York mixtape coming soon No se la pierdan Nueva York mixtape coming soon Nueva York mixtape coming soon Ya Demmele un sarao ahí a la gente de Ines en Blanc No, de Desempley El mixtape del historia, loco You already know what it is, you boy she wear Shouts to Ines en Blanc, shouts to Notorious B.O.T. New York the mixtape I'm from every borough, let's get it Nueva York, Fakrito Nueva York mixtape coming soon, you better buy it Um, it's gonna be the best The best thing you could ever get Nueva York mixtape If you have mixtape coming soon Yo quiero mandar un saludo a Enes en Blanc Dígan, lo estoy grabando Y la f... Que hora tu tienes? Las... Faltan 10 para las 6 ¿Las 6? 10 para las 6 Y yo no he lonchado todavía Mira muchachos Invíteme, invíteme Que era de g Vamos un saludito a Enes en Blanc Yo no he lonchado El mixtape del historia, loco El mixtape del Violento El mixtape del Violento El mixtape del Violento Nueva York mixtape del Violento Unrated por el Violento ¿Esta es el territorio